México entró al, cuando entró al Telecán, nos obligaron a ingresar a UPOP y en esta nueva renegociación, que no le conviene a México, no le conviene en el campo, hay destacadísimos investigadores, cuerpos colegiados que señalan las desventajas del Telecán, en Chapingo se han hecho foros completos con todas las disciplinas, las áreas, las ciencias, de todos los elementos, por qué no al Telecán, y cómo los que están negociando ahora, buena parte son los mismos que negociaron el anterior tratado, entonces, y quiero referirme a lo siguiente, en la primera versión nos obligaron a entrar a UPOP y ahora tienen años tratando de obligarnos a cambiarnos a UPOP 91, al Acta UPOP 91, que patenta genes, evita, limita o prohíbe el derecho milenario de los agricultores a usar su propia semilla, prohíbe la derivación esencial de variedades, y eso de hecho ya lo tenían ganado con el TPP, o sea, el TPP lo que faltaba era que ratificara el Senado y la Presidencia, y el TPP tenía ahí en un articulado, de manera implícita, incluyente, la incorporación de los 12 países a UPOP 91, y UPOP 91 automáticamente significa que los países autorizan la siembra de transgénicos, la incorporación al Tratado de Budapest, que se va a hongos, etc., a cosas mucho más graves, entonces, yo concluiría que lo que dice Katy muy bien y Adelita, este trabajo lo que señala es, por un lado, no a los transgénicos, no al TLCAN, que se consulte al país, a ver si el país quiere que se renegocie, y que nos arrodillemos ante ellos, finalmente va a terminar, no firmándose, pero no por nosotros, sino porque ellos no lo quieren, tristemente, en lugar de ser una muestra de dignidad de los mexicanos, y lo que muchas veces dice la doctora Elena Álvarez, los transgénicos, y lo que estamos viendo aquí, son inseguros, imprecisos, impredecibles, son obsoletos, no los merece el país, y entonces es muy clara las evidencias de que tenemos que reanalizar, repensar, orientar, y tiene que haber actitudes realmente que favorezcan a la población en México por nuestras autoridades, es un llamado, lo que ocurre con COFEPRIS, de que haya autorizado, solamente trasladando las autorizaciones que ya había en otros países, donde fueron autorizadas de manera ligera, de manera superflua, con conflicto de interés de quien dio esas autorizaciones, y México se suma a ese tipo de acciones, son señales que evidentemente tienen que cambiar, México tiene que ser mejor. La UCS, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, somos 700 científicos de este país, sin compromiso, sin conflicto de intereses, pero tenemos relación con organizaciones similares en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, organizaciones que velan por el bienestar de la sociedad, de la naturaleza, la sustentabilidad, y en los 10 años que tiene nuestra UCS, pues hemos estado pendientes de que en este país ocurran defender, defender a la sociedad ante los intereses de otro tipo que tienen las corporaciones, que indebidamente se suman a ellos los gobiernos, en particular el gobierno mexicano, somos como vigilantes de todo lo que está ocurriendo, sin más interés que servir a nuestros mexicanos. Gracias por ver el video.